bueno sean bienvenidos a esta primera clase que es la de ranking si esta clase va a tener mucho contenido esto no es una charla esto no es una introducción es una clase concreta si esta clase es la clase 1 del curso de ranking que tiene 67 clases y yo voy modificando agregando cosas entonces a veces se va extendiendo un poco más a lo largo de la cursada entonces ese curso completo si tiene valor entonces esto es para promocionarme para que ustedes me conozcan para que conozcan qué es ranking para que conozcan esta herramienta y ustedes se fijan si esto es lo que realmente quieren o no si es conmigo o si es con otra persona lo importante es que yo entregue la semilla después ustedes si quieren siguen aportando agua esa a esa a esa semilla entonces hoy vamos a ver qué es ranking qué son las energías y qué es ahí estoy pero no estoy leyendo el chat ahí le escribo qué es reiki qué son las energías cuáles son los diferentes tipos de reiki chakras y una práctica donde vamos a escanear nuestro cuerpo así que usted si ustedes están mirando esta clase grabada quédense hasta el final porque todo puro contenido de valor si yo sé que cuando hagan la práctica en su tiempo vayan mirando aunque sea de aparte pero no la abandonen yo de hecho lo voy a dividir en dos partes para que no sea tan tan extensa y sea más ágil para verla entonces esto va a quedar en youtube así que si la clase va a quedar grabada y se las voy a compartir bien y entonces en un segundo que le voy a responder a esta persona y bueno entonces vamos a comenzar un poco con un resumen de qué es reiki después voy a hacer una presentación del pdf y ya vamos a entrar en detalles les pregunto a todos los que están acá hoy saben lo que es reiki ahí escriban sí sé no no sé si soy reiki está les pregunto han tomado una sesión de reiki sigue tomado no no he tomado vayan escribiendo eso entonces reiki es la sanación a través de la imposición de manos esto ya lo vimos en muchas culturas en muchas religiones entonces muchos dirán pero hay que tener dones para realizar eso no yo no soy especial yo no fui el elegido de dios y me regaló ese don no no los dones primero que nada no son regalados dios no te regaló ningún don dios nos dio todos los dones que quede bien claro eso dios nos dio todos los dones sólo hay que desarrollarlos que una persona haya sido tocada por dios entre comillas abarco todo no no por dios yo creo en dios el universo todo es lo mismo eso después lo van a ir comprendiendo a medida que voy hablando de la clase pero no fuiste elegido no fuiste tocado sino que en tus vidas anteriores ya trabajaste esa mediunidad esa sanación a través de la imposición de manos el poder de la evidencia todos esos dones uno los si uno nació con esos dones como se dice súper desarrollados porque en otras vidas ya los trabajo entonces acá en esta vida fue mucho más fácil conectar con ellos entonces todos tenemos la capacidad de conectar con todos los dones sólo que hay que desarrollarlos en este caso nos enfocamos en la sanación a través de la imposición de manos a través de los chakras palmares todos tenemos chakras conocen los que son los chakras a ver voy leyendo acá había preguntado si conocen reiki dicen que sí dicen no y tampoco ha tomado una sesión se poco poco o nada dice milagros no he tomado sesión asunción conoce un poco ya no no conocen los chakras bueno tampoco bueno acá en reiki nosotros trabajamos principalmente con los chakras entonces volviendo a resumir que es reiki la sanación a través de la imposición de manos donde analizamos energía y en este caso la redirigimos a través de nuestras manos sí hay diferentes tipos de reiki sí que trabaja diferentes energías eso tiene que ver con la religión no tiene que ver con canalizar entidades no tiene que ver con usar nuestra energía personal del otro tampoco eso ahí lo vamos a ir desarrollando pero que les quede bien en claro en un principio que no absorbemos energía del otro ni positiva ni negativa no nos quedan si no nos quedan pegada la energía del otro no usamos nuestra energía no canalizamos entidades no cana no es ningún tipo de religión tiene que ver con la conexión con dios el universo con millón interior para hacer un puente de equis energía de cualquier sistema de reiki entonces reiki que yo les voy a hablar así de claros y concretos después los desarrollamos reiki no cura no reiki no es magia no es que con una sesión te vas a curar puede que te tomé dos tres cuatro cinco seis sesiones para que te cubres tal vez capaz lo que sí ayudas en el proceso de sanación sanación no es lo mismo que curación curación es cuando ya no está más la enfermedad sanación es el proceso que se requiere para llegar a ese estado entonces hay muchos que creen o la manera en que enseñan reiki por ejemplo es bueno resumo un curso no bueno nivel uno te enseño a auto tratarte con reiki nivel 2 te inicio te enseño te explico blablabla nivel 2 te enseño te explico te inicio en el nivel 2 y ya puedes tratar a otras personas símbolo quien fue musui todo ha sido muy resumido curso de fin de semana una clase tres cuatro horas un nivel ocho nueve horas cuatro niveles para integrar todos esos 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 conocimientos sin una práctica sin un espacio para ver cómo es el proceso después las clases a veces no están grabadas cómo haces para aprender todo eso e integrar todo eso entonces lo que suelen enseñar es envío energía y ya está nada más pero si nosotros tratamos a las a los consultantes con reiki solamente enviando energía somos como una pastilla para la fiebre tengo fiebre ahora voy a la farmacia me compro una pastilla una tabletita de pastilla para la fiebre me tomo una pastilla durante ocho horas me voy a sentir un poquito mejor me tomo la segunda pastilla a las siguientes ocho horas me voy a sentir mejor sí pero siempre y cuando tomé esa pastilla la mayoría de las enfermedades cuando utilizamos medicamentos tratan los síntomas no el origen entonces necesitamos hacer un tratamiento de bueno tomarse todas las pastillas de ese de esa tabletita pues tomas una o cuando te acordás o cuando te sentís mal la enfermedad o el virus lo que sea se va a seguir expandiendo sí entonces trabajando reiki de esa manera la persona recibe reiki y se va a sentir bien hasta tres días y después y después puede que mejore o puede que vuelva al mismo estado pero por qué porque se trató el síntoma y no el origen en cuanto a enfermedades situaciones sobre todo emocionales que trabaja reiki en profundidad las emociones la persona se va a sentir bien pero si no trata el origen va a volver a la misma situación va a volver a nosotros una y otra vez hasta que diga no me estás ayudando porque al final me sigo sintiendo mal del corazón me sigo emocionalmente entonces la manera en que yo enseño reiki es vamos al origen por qué te sentís así para qué sucede esta situación que es lo que tienes que tratar y sanar porque la sanación es sanar en mis acciones cambio mis hábitos porque te vas bien de la sesión pero después seguir cometiendo los mismos hábitos un claro ejemplo para que se entienda esto mi hermano para una curandera no es lo mismo que reiki entonces cuando se siente mal cuando come un montón y se empacha dice literalmente no sé hay una vamos a nos juntamos a comer y capaz que ya comió demasiado sabe que la comida le va a caer mal pero quiere seguir comiendo dice bueno está bien se lo voy a un plato más total después voy a no sé cómo se llama me voy a la curandera entonces está utilizando en este caso la curandera para que cuando se sienta mal y no cuidar sus hábitos o comer más saludablemente para que después eso no le haga no le caiga mal o tomar una pastillita o lo que sea necesario para que no le caiga más mal o comer moderadamente no total después voy a andrés y me hace reiki entonces nosotros no hacemos eso lo que hacemos es ver cuál es el origen la mayoría de las enfermedades tienen un origen emocional la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas entonces nosotros vamos a tratar eso descubriendo el origen y viendo qué chacras por ejemplo desde lo espiritual que chacras están involucrados después las emociones conflicto con papá mamá con este con aquel merecimiento apego carencia de eso después se va viendo entonces para que les quede claro reiki no es magia reiki no cura sino que nosotros somos un canal de energía un canal por donde va a pasar la energía para ayudar al otro a tomar conciencia del origen de su situación vamos a acompañar esa persona con herramientas y con reiki para que logre su objetivo que es la curación si la persona se cura no es mérito mío es mérito de la persona porque siguió los consejos porque los aplicó y porque cambió sus hábitos porque es un cambio de estado de conciencia entonces hasta el momento tienen alguna duda o pregunta se entendió lo que estoy comentando igualmente ahora vamos a desarrollar un poco más y por ejemplo los chacras me dicen que no sé nada un poco genial si si quieren compartir esta clase en el enlace de zoom el grupo es muy bienvenido se los agradecería un montón y después la clase grabada lo mismo pero en que voy a avisar en unos grupos que me olvidé entonces voy a comenzar a presentar este pdf ya lo tienen los que son los alumnos recuerden que en este caso yo los cursos me manejo con cupos 20 cupos la mayoría en este caso hay 20 cupos de los cuales 6 ya han sido tomados entonces quedan 14 cupos disponibles donde está el pdf y este pdf para los que participan de la clase gratuita bueno si saben que se van a se van a sumar al curso completo bueno cuando se suman al curso completo se los envío y los que solamente se quedan con la clase gratuita el pdf me tienen que mandar un mensaje y pedírmelo y se los envió por privado bueno en este pdf hoy vamos a ver hasta dónde llegamos si bien la primera clase gratuita suele durar 3 horas y media a veces 4 ayer de una clase de 4 horas se restendió entonces voy a dar una parte de todo el contenido que hay y después continuaré en la segunda clase esta es parte 2 y en esta ecuación vamos a ver que son las energías que es ranking y por lo menos seguro los chakras lo vamos a llegar a ver no estoy encontrando el pdf lo que pasa es que lo descargué en el otro celu entonces bueno se cargó si alguien quería decir algo escuché que abrieron el micrófono ahí está bien ahora si puedo presentar bien reiki y tiene esta frase si querés encontrar los secretos del universo o dios pensá en términos de energía frecuencia y vibración esto fue una frase de Nikola Tesla y ahora vamos a ver qué significa esto de frecuencia y energía ¿qué son las energías? el concepto de energía frecuencia y vibración se basa en la idea de que todo en el universo incluyendo nuestras emociones pensamientos y estados de conciencia emite energía en forma de frecuencias y vibraciones así como también los animales objetos y lugares si ustedes investigan sobre Nikola Tesla van a encontrar frases textos en los cuales se refiere a todo esto obviamente desde desde la desde el lado científico pero si ustedes leen entre líneas van a ver que se refería a algo más de hecho la energía vital que es lo que vamos a ver ahora qué significa en Reiki es la energía que nosotros utilizamos como canal Nikola Tesla se refiere a esto como éter de hecho sus experimentos todas sus investigaciones sus teorías a dónde llegó si no me equivoco creo que fue él quien obtenía todas estas ideas a través de sus de sus de sus sueños e incluso esto sí lo recuerdo que lo leí que decía que cuando quería lograr algo cuando quería buscar una idea o lograr un estado lo que hacía era tomarlo del aire del éter o sea se conectaba con la energía vital universal entonces todo y todos tenemos energías dependiendo de cómo sea la frecuencia y la vibración de esa energía es como si va a ser en términos terrenales positivo o negativo energía en términos espirituales la energía se refiere a la fuerza vital universal que fluye a través de todos los seres y la materia ¿qué es la fuerza vital universal? es Dios la energía el universo lo que nos mantiene a todo el movimiento y con vida y con vibración entonces está en todos los objetos y en todos los seres es la energía que por ejemplo en los seres vivos nos mantiene con vida cuando ya no está esta energía esta fuerza vital universal es el intercambio entre la energía fuerza vital universal con nuestra energía vital personal cuando no hay este intercambio es cuando nosotros trascendemos ya el cuerpo no funciona esta energía puede ser manipulada o canalizada manipulada es que podemos utilizarlas para nuestro en este caso objetivos como la sanación el equilibrio y el bien obviamente hay personas que lo utilizan para el mal pero que les quede claro Reiki no se puede utilizar con malas intenciones de hecho los que tienen malas intenciones o son trabajan con magia negra y quieren iniciarse en Reiki no van a poder iniciarse algo va a suceder que no les va a permitir iniciarse esta bueno en Reiki se trabaja con la energía universal para equilibrar y armonizar los cuerpos nosotros tenemos desde lo espiritual diferentes cuerpos son siete nunca me acuerdo de los últimos pero los principales son el cuerpo físico las enfermedades el cuerpo mental los pensamientos negativos me refiero en que nos puede beneficiar la sanación física en el cuerpo mental a sanar los pensamientos negativos el cuerpo emocional a sanar las emociones de baja vibración las emociones inestables y el cuerpo energético nuestra energía porque a través de la energía que tenemos atraemos lo que somos no atraemos lo que deseamos para nada y bueno esa energía nos afecta en los otros cuerpos bueno entonces frecuencia la frecuencia se refiere al patrón o velocidad o ritmo de la vibración de la energía única de cada ser objeto o situación cada frecuencia corresponde a un estado de conciencia emoción o intención acá dice por ejemplo la energía de cada ser objeto o situación bueno cuando nosotros nos sentimos que cuando nos encontramos con esta persona tiene muy buena energía y me lo contagia o tiene muy mala energía y me contagia cuando no les pasó que había objetos por ejemplo en una terapia con gemas que al tocarlos pudieron sentir sanación pudieron sentir buena energía y cuando tocaron algún objeto que les hizo sentir mala energía por lo general son los objetos que están cargados con experiencias negativas o con brujería lugares cuando nos sentimos un escalofrío una situación rara en un hospital en un en un cementerio en los boliches en un en una cancha de fútbol en un en un concierto ahí es muy difícil que lo puedan identificar porque uno va con la emoción de ver a su equipo de bailar o de de cantar y no se está dando cuenta de las energías que hay alrededor también que por lo general tienden a ser positivas no sé no sé tanto en una cancha de fútbol donde todos están eh enfurecidos con los jugadores gritando peleando por por quién es mejor entonces también dice situaciones ¿no les ha pasado que están en una reunión familiar y de repente se toca un tema política o un tema de dos hermanos que se pelean y de repente todo se sentía bien la energía del ambiente y de repente ya se empieza a sentir la tensión ya se empieza a sentir la 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 energía negativa cuando empiezan a discutir es decir entonces cada frecuencia corresponde a un estado de conciencia emoción o intención nosotros cuando realizamos cualquier tipo de cosa es decir cuando voy a buscar trabajo cuando estoy voy a ver a mi pareja cuando estoy con mis hijos cuando voy a trabajar estamos poniendo una intención cuando vas a trabajar que es mi intención voy a porque necesito comer porque tengo hambre porque tengo que pagar esto porque porque si no me quedo en la calle estamos poniendo una intención la intención por la cual yo voy a trabajar es me sacrifico mi cuerpo mi mente mi alma mi salud física y mental para obtener dinero y no pasar hambre o para poder que mi hijo no se quede sin su escuela para que no me no me quede sin internet siempre ponemos una intención desde el miedo entonces ahí es un estado de conciencia es una frecuencia del miedo totalmente sería diferente y qué situaciones no va a pasar si estamos vibrando en eso entonces si nosotros cambiamos la intención voy a trabajar porque amo el dinero supongamos amo el dinero perfecto una buena intención ahora voy a trabajar porque con el trabajo genero dinero y con el dinero yo puedo salir y disfrutar de ir al cine de irme de vacaciones de poder llevar a mi hijo a un parque entonces ahí le estamos poniendo la intención desde el amor entonces eso es otro estado de conciencia una intención es decir cada ser o cosa tiene una frecuencia energética única que puede influir en su estado físico mental emocional y espiritual en los cuerpos que tenemos al elevar nuestra frecuencia estos cuerpos lo tenemos todos así como los chakras al elevar nuestra frecuencia personal podemos alcanzar estados superiores de conciencia y espiritualidad no necesariamente con ese objetivo de ser seres de luz sino con el objetivo de poder vivir en armonía y fluir con las situaciones de no ser víctima de las situaciones de saber qué es lo que nosotros estamos haciendo que nos beneficia o nos perjudica milagros a mí pasó con unos cuersos que sentían que tenían una buena energía ¿bien? ¿vieron? en el caso de los cuersos los cuersos se deben cargar y descargar cargar es decir que estén disponibles es como una batería como el celular lo cargamos y mientras esté cargado lo podemos utilizar hasta que se agote la batería se apague el celular y ahí lo tenemos que volver a cargar o lo cargamos antes de que se termine la batería entonces ahí depende de cada piedra cómo se limpia y se carga ¿sí? pero por lo general lo que tengo entendido es que cuando la piedra toma contacto con la piel con la persona ahí es cuando comienza a utilizar la energía que tiene bueno vibración se refiere al movimiento u obsidación de la energía a una frecuencia o energía específica en el contexto espiritual la vibración se asocia con el estado de conciencia la emoción o la intención que se está manifestando estas pueden tener un impacto en el estado de ánimo la salud y el bienestar de una persona algunas prácticas como la meditación y la visualización se centran en aumentar la vibración personal para alcanzar un mayor nivel de conciencia ¿sí? entonces para que esto más o menos se entienda nosotros vamos a ver como dos voy a dibujar acá voy a rayar la pantalla tenemos esas dos líneas va a ser la energía ¿no? la frecuencia perdón la vibración va a ser esto esas ondas acá vamos a tener otra energía la forma de esas ondas ¿sí? entonces la frecuencia va a ser la velocidad en la cual esto va a subir y bajar ¿sí? acá en este caso ¿cuántas veces sube y baja? completa ese ciclo de tocar abajo y arriba y vuelve hacia abajo eso sería un ciclo entonces la frecuencia es eso ¿sí? la vibración va a ser ¿cómo va a ser esa onda? si va a ser espaciada o si va a ser más cerca entonces tenemos algo más que es sincronización y esto seguro muchos se van a sentir identificados ¿qué es el fenómeno que produce que se produce al coincidir una frecuencia interna ¿sí? nosotros nos estamos ¿qué es esto? la reunión es cuando nosotros estamos vibrando en cierta frecuencia y por consecuencia atraemos eso que somos eso que vibramos entonces si estamos vibrando desde la frecuencia del miedo vamos a atraer situaciones negativas si estamos vibrando en la frecuencia del amor vamos a atraer situaciones positivas ¿sí? y acá es cuando llegan esas sincronizaciones señales quiero tomar el curso completo de Andrés pero no tengo el tiempo tengo el dinero tengo las ganas sé que es el momento sé que es Andrés pero no tengo el tiempo porque trabajo o porque me surgió una reunión justo esos días y por casualidad que en realidad es causalidad como la persona puso una intención y es clara lo que quiere hacerlo al curso llegó a la sincronización de que esa reunión se cancela y se pasa para el otro día llega una sincronización de que los días que es la clase se retira más temprano o entra más tarde y puede ingresar a la clase puede ser que la persona no tenga el dinero pero tiene las ganas tiene el tiempo y la intención y se da la sincronización de que si bien tienen trabajo pero no tienen dinero le sale una changuita es decir horas extras o encuentra dinero o gana dinero o alguien algo sucede que le llega el dinero y puede ingresar puede ser que no tenga trabajo tiene las ganas pero no tiene el dinero puede que en esa sincronización de ponerle la intención la acción no es simplemente la intención también es la acción no se ponga en el modo vago sino también en la acción de mostrarle al universo si quiero esto entonces no tenía el trabajo por lo tanto no tenía el dinero y de pronto llega un trabajo para que pueda mantenerse y para que pueda pagar el curso una changuita extra horas extras un trabajito algo y que justamente ese dinero que le retribuye capaz que sea justamente el mismo valor me ha sucedido a mi yo quería un curso quería un o ya sabía que quería tal curso pero no tenía el dinero y yo lo pedía ponía la intención ponía la acción y de repente yo ya era terapeuta y de repente me manda un mensaje para agendar una sesión que era del valor perdón vamos a decir que eran 3.000 pesos argentinos entonces la sesión era de 2.500 pesos argentinos y yo dije bueno está bien genial ahora me falta solo 500 pero faltan unos días y encima esa sesión llegó dos días antes de poder inscribirme de que cierren las inscripciones y dije bueno me faltan 500 pesos y pasó el otro día y ya estaba en el día de la inscripción ¿qué hago? y empiezo a revisar mis cuentas tengo un montón de cuentas tenía un montón de cuentas y reviso que en una tenía justamente 500 pesos o sea redondeaba la inscripción y entonces ahí pude inscribirme en ese curso que ya no me acuerdo cuál era pero entonces ustedes pueden ver cómo esto se puede ir sincronizando si uno tiene la intención la claridad la frecuencia la vibración la energía y sobre todo la acción no es universo dame un trabajo para que pueda pagar el curso o cancelar la deuda o pagar este medicamento lo que sea no es bueno universo necesito ese dinero para poder pagar bueno voy y empiezo a llevar currículum voy y pregunto si alguien necesita que lo ayude con algo para recibir un intercambio entonces ahí estamos poniendo la intención bueno en una ocasión por ejemplo yo quería hacer un curso bueno hice un curso de los niveles 1 y después venía el nivel 2 no tenía el dinero universo ayuda ¿qué hicieron los de la escuela? me dijeron no me dijeron pusieron una publicación necesitamos personas que sepan de marketing y quieran promocionar podemos pagarle o podemos ofrecerle que ingresen al nivel 2 le dije ya está es esto gracias a mí me gustaba lo que era marketing me gustaba editar hacer estos flyers estos banners le dije listo soy yo el indicado les puse mi caso y había no sé si había o no pero seguramente habrá personas que ya estaban trabajando en marketing que habían estudiado no sé qué pero ¿a quién me eligieron? me eligieron a mí entonces yo pude hacer el curso gratis entre comillas pero en realidad fue un intercambio mi servicio por esos cursos entonces ahí pueden ver frecuencia vibración intención y acción que puede llevar a lo que vos querés lograr bueno continuamos ¿alguna duda? pregunta con esto mientras tanto termino con esta parte en Reiki se busca armonizar y equilibrar las frecuencias y vibraciones para restaurar el bienestar y la salud en todos los niveles al trabajar con la energía universal se puede influir en la frecuencia y vibración personal para manifestar cambios positivos en la vida no puede suceder nada malo con Reiki no se puede hacer malas praxis o brujería con Reiki porque no se puede usar para nada por más que lo intencionen por más que hagan esto o aquello no no se puede entonces para cerrar Nikola Tesla decía si quieres encontrar los secretos del universo piensa en términos de energía frecuencia y vibración le voy a decir algo y yo me olvido siempre me pasa eso me tengo que hacer Reiki para la memoria ahí va llegando preguntas dudas a ver ya hay está interesante genial ahí me me adelanté bueno esto que le decía Reiki busca armonizar y equilibrar las frecuencias y vibraciones es decir estás vibrando bajo con Reiki podemos elevar tu vibración tu frecuencia podemos ver que chakras están involucrados entonces ahí podemos ver cuáles son los hábitos acciones que estás tomando que te están perjudicando entonces esto es lo que yo enseño en otros cursos no lo enseñan simplemente enseñan a enviar energía y arréglatela como puedas entonces al descubrir el origen cuáles son los hábitos que te están perjudicando va a depender del otro si sigue cometiendo los mismos errores y viniendo en busca de magia o si hace ese cambio de estado de conciencia y comienza a generar nuevos hábitos y ya no empiezan ya no ya no dependen de nosotros todos mis cursos todas mis sesiones están enfocadas en que no dependan de mí ni de nadie más si ustedes quieren depender de otros este no es el curso bueno continuamos entonces todo el universo es energía todo lo que ves en la tierra está formado por una sustancia original de la que todo procede y que en su estado original impregna penetra y llena los espacios del universo esta energía pura hace vibrar un campo a su alrededor un campo vibratorio de energía que atrae y conecta energías de la misma frecuencia vibratoria por eso le decía atraemos lo que somos no atraemos lo que deseamos y cuál es la diferencia entre lo que deseamos y lo que somos es que cuando somos accionamos yo soy abundancia mira tengo una tablet tengo un celular para el trabajo tengo un celular para personal tengo un celular que tengo este que ya se estaba como tildando ahora tengo este que va mucho más rápido puedo transmitir con mejor calidad puedo grabar con mejor calidad tengo dos, tres, cuatro frazadas cuando es invierno tengo cinco, seis, siete camperas tengo tres camperas tengo dos zapatillas pero veo abundancia en todo eso tengo salud tengo mi cuerpo completo tengo cada parte de mi cuerpo órgano funciona bien eso es abundancia entonces ahí yo estoy vibrando en abundancia por lo tanto voy a atraer lo que soy otra cosa sería si yo tengo poca ropa tengo no sé qué puedo decir bueno vamos a poner un ejemplo tonto quiero cambiar mi ropa mi guardarropas quiero tener ropa nueva si yo no agradezco lo que tengo no puedo atraer porque estoy desagradecido y me estoy quejando entonces viendo las cosas pequeñas siendo abundante con eso por consecuencia voy a atraer lo que yo soy no lo que deseo porque yo no estaría accionando si no acciono no podemos atraer sin embargo nuestra frecuencia es diferente no me salte cuanto más se comprima la energía vibratoria en este campo energético más intensa será la vibración todo en el universo se mueve y vibra todo vibra en diferentes frecuencias sin embargo nuestra frecuencia es diferente a las de otras entidades del universo por lo que nos sentimos separados de lo que vemos a nuestro alrededor es decir todos estamos conformados por la misma energía Dios el universo como quieras llamarle la fuente divina pero estamos separados en este momento ¿no? entonces al literalmente vernos separados nos olvidamos que todos somos uno que todos somos parte de Dios cuando yo les digo piensen en Dios y pídanle al universo pídanle a los guías ¿qué hacemos? miramos hacia arriba ¿por qué hacia arriba? si el el planeta tierra está girando constantemente ¿dónde es arriba en el universo? ¿dónde es abajo? entonces ¿para qué miramos arriba? vamos a mirar hacia adentro porque todo está acá adentro entonces yo soy ustedes en otro tiempo y espacio y cuerpo no sé si lo entenderán pero si lo entienden lo entienden y si no algún día van a decir ah a esto se refería entonces todos somos vibración todos somos parte de uno personas animales plantas árboles objetos pero no estamos separados todos vivimos en un océano continuo de energía y estamos conectados dentro del campo unificado del punto cero Dios el universo estamos en la mente del universo la diferencia entre las manifestaciones físicas mentales emocionales y espirituales de esta conectividad es simplemente el resultado de diferentes niveles de energía o frecuencias vibratorias así mientras que los sentimientos de miedo tristeza y desesperación vibran a una frecuencia muy baja que nos separa de lo que somos los sentimientos de amor alegría y gratitud pueden vibrar mucho más rápido a una frecuencia más alta como demuestran los estudios de ondas electromagnéticas generadas por el cerebro humano en una serie de experimentos realizados en todo el mundo experimentos científicos bueno vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de energía tenemos el universo dios la fuente divina como quieran llamarla ese algo superior debemos comprender que una de las leyes una de las principales leyes universales sobre la espiritualidad es la que todos somos uno por lo tanto si yo sano también sanas tú si yo te lastimo yo también me estoy lastimando todos somos uno todos todos somos parte de dios si entonces cuando yo doy estas clases gratuitas estoy aportando estas semillas a mi otro yo si entonces yo al brindarle esta información también me estoy brindando esa información a mí mismo en otro tiempo y espacio todos hablamos de vidas pasadas y las vidas futuras la vida futura tal vez sea yo en esa en ese en ese cuerpo de Yanubi soy yo en a ver quiénes están bien tenemos 38 personas genial me alegro un montón yo soy Alexander Alexander es Alfredo Alfredo es Álvaro Álvaro es Alfredo y así sucesivamente somos diferentes tiempos y espacios va a depender cómo vibramos en qué frecuencia nos encontramos para poder sentir eso si vibramos bajos no qué voy a hacer esto ahí está aparece la ley del espejo el ego entonces cuando vibramos alto y que aquel nos trate mal vamos a comprender que en algún momento nos va a tocar vivir su experiencia y si yo lo ayudo a sanar me estoy ayudando a sanar a mí mismo si yo entro en su juego del ego del víctima también me estoy lastimando lo mismo sucede con la familia nuestra familia las heridas de la infancia que nos produjeron la situación que hubo así como yo empiece a sanar uno va a querer por ejemplo con Reiki el típico expectativa versus realidad es a un ego-reikista y empiezo a salvar el mundo empiezo a hacerle Reiki a este al primo al hijo al hermano al papá y lo voy a sanar y lo voy a curar y voy a ser un superhéroe y la pared con la que te encontrás es te estafaron sos un estafador o sos un brujo de ahí comienzan a alejarse en el peor de los casos pero después cuando uno se enfoca en uno mismo hace los 21 días de autotratamiento aplica el Reiki en los diferentes aspectos de su vida y va mejorando va logrando esa transformación ahí de reojo vas a ver que va a estar ahí chuspeando va a decir ah mirá este no estaba todo el día encerrado en la pieza este no tenía no estaba llorando el otro día porque le dolía tal cosa porque tiene una enfermedad crónica que hace ahí corriendo por el patio o que hace ahí meditando cuando tenía artritis y ahí está sentado con las rodillas o haciendo yoga entonces ahí poco a poco empieza la curiosidad la curiosidad lleva a ¿qué hiciste? explícame enseñame ¿dónde aprendiste eso? entonces si ustedes ponen esa intención de querer salvar a los demás no ¿cómo vas a poder salvar a los demás si no te salvás a vos mismo? entonces mis cursos siempre están enfocados en eso primero salvate vos y después salva a los demás salvate vos y vas a ver cómo por consecuencia se ven beneficiados por el sistema familiar salvar siete generaciones hacia atrás bendecir siete generaciones hacia adelante cambiamos nuestra energía por ahí estamos reenojados con bronca con ira con depresión con poca energía y eso obviamente va a afectar en el vínculo en el día a día con los demás pero si estamos vibrando alto somos mejores personas también les va a beneficiar también en ellos va a impactar y después bueno si quieren tomar una sesión con ustedes genial si quieren aprender también genial pero siempre enfóquense en ustedes que por consecuencia esto ya lo lo dicen muchos de los alumnos las situaciones en las las familias mejoran pero no porque le hicieron reiki quieran o no quieran sino porque ellos trabajaron en sí mismos y por consecuencia les llegó lo otro entonces vamos a lo siguiente dudas preguntas alguna experiencia que quieran contar y bueno lo de las semillas así como yo también doy ejemplos o experiencias como la mayoría de los alumnos y hay algunos que sí bueno yo tomo este nivel 1 porque quiero solamente para mí no estoy preparado no me interesa ayudar a otros y hay otros que sí ya saben que quieren ayudar a otros o ya dan el próximo paso y todas estas experiencias cosas que les puedo contar es algo que los anima que los motiva y que también les voy dando como una guía por lo menos en lo que yo creo que debería ser porque en otros lados es curso de fin de semana reiki 3 horas nivel 1 en el mejor de los casos 3 horas presencial algunos no tienen la clase grabada te mandan el manual después y un grupo de whatsapp y después te responden si tenés duda pregunta pero cómo podés aprender en 3 horas en este caso lo que yo estoy dando en 9 horas una clase por semana es necesario el tiempo y el espacio para que vos proceses cómo es una sesión cómo te sentís después de la clase cómo te sentís de la clase más que nada después de la de la sesión que te haces en los 21 días es un proceso donde se mueven muchas cosas y se requiere un acompañamiento entonces en mi curso siempre está esto del acompañamiento gracias gracias Alexander yo aprendí en un curso de fin de semana pero me recontra sirvió como base curso de fin de semana sirve como base sí pero tenés que profundizar más en cualquier sistema de reiki de registros o lo que sea no te podés quedar con solo eso está bueno aprender desde otras perspectivas desde otros maestros yo les inculco que lo hagan así pero yo por ejemplo creo que hay mucho contenido para dar y en un curso de tres horas es imposible tres horas solamente de toda la cursada tres horas son en mis cursos es de evolución de lo que sintieron interpretación de lo que percibieron y práctica acá tenemos práctica y teoría de hecho en el nivel 2 practican entre los alumnos las prácticas de hacer la reiki a otras personas las hacemos durante las clases presencial o a distancia Luisa si al realizar los 21 días se debería sanar parte de la familia problemas si eso no sucede ¿a qué se debe? no porque los 21 días es para vos no para los demás te estás haciendo reiki vos no los demás si por consecuencias y vos no sé vamos a suponer que yo soy una persona violenta física verbal y aprendo reiki me hago los 21 días me sano yo cambio mi estado de ánimo comprendo por qué era así y por consecuencia mi familia no vive en miedo por consecuencia mi familia ya no sufre golpes si yo soy una persona muy cerrada no soy una persona que cuenta sus cosas soy una persona que se guarda las emociones no demuestra amor no sabe cómo porque así me criaron hago los 21 días de reiki me sano yo y esos hijos que no tuvieron amor empiezan a tener amor y por consecuencia ahí es cuando ellos de cierta forma sanan ese es el impacto que sucede tengo una enfermedad estoy todo el día en la cama necesito cuidados 24 a 7 me hago los 21 días de reiki me siento mejor capaz que no me curo pero puedo salir de la cama puedo trabajar puedo hacerme la comida y por consecuencia beneficia a mi familia porque yo no voy a tener que estar pagando a alguien yo no voy a tener que estar cuidándome 24 a 7 no van a tener que estar preocupados o tristes entonces ese es el impacto que se genera los 21 días solamente son para nosotros bien mire ya dice me está gustando entregas diploma sí pero los diplomas solo los entrego obviamente en pdf en este caso que después lo pueden imprimir los entrego después de que realicen en el examen yo no entrego el certificado si yo no sé que la persona comprendió el sistema hay cursos miren chicos ustedes quieren algo barato o rápido o sencillo o curso de fin de semana o cursos grabados o cursos grabados ¿quién te ayuda? ¿quién te responde las preguntas? y en esos cursos grabados te dan el certificado apenas pagás te dan el certificado o sea ni siquiera abriste la clase y ya tenés el certificado en mi caso no tomate el tiempo que sea necesario una vez que termine el curso para hacer el examen es súper sencillo preguntas concretas nada complicado y después sí entrego el certificado y esto para que lo entiendan aún así el certificado no sirve de nada sí muchos preguntan por el certificado y sí la verdad que sí es algo que avala tu conocimiento pero los consultantes ni te van a preguntar eso pero es muy importante para mí a nivel de conciencia saber que la persona es una forma de que la persona tenga en algo concreto su conocimiento lo que logró y comprendió pero tampoco es que avala algo en lo espiritual no hay certificado que valga no hay una escuela que diga sí está bien hay escuela internacional de reiki escuela nacional argentina de reiki o de registro lo que sea pagaron por tener un nombre pero no significa nada no es como no sé un médico que tiene que tener su certificado avalado no sé qué la teoría no sirve para el otro sirve para uno mismo en el sentido de yo comprendí esto y soy una persona responsable yo quiero personas responsables no quiero personas que dicen sí Andrés tomá te doy dinero enséñame bueno tomá reiki para vos no son personas son almas sos vos en otro lado entonces es un proceso que debemos acompañar con conciencia y herramientas entonces hay muchos que se preocupan por el certificado por quién está avalado lo avalo yo entonces me importa que pagues mil dólares mil dólares en la escuela nacional de reiki sigue siendo lo mismo lo importante es qué tenés de valor para entregar ahí sigo leyendo y continúo por ejemplo yo tengo identificados los problemas pero no puedo tomar acción no sé si es el miedo o no reiki puede ayudarte a primero descubrir si realmente ese es el origen segundo ese origen que crees que identificaste puede ser la consecuencia del verdadero origen después al tomar acción uno lo puede trabajar de diferentes maneras por ejemplo yo les enseño que bueno mándenle una meditación del chakra garganta hagan estas afirmaciones del chakra garganta escuchen esta frecuencia eso más de lo espiritual pero después en el día a día decí lo que sentís decí lo que pensás o sé coherente con lo que estás diciendo entonces es ahí donde nosotros podemos tomar acción cambiar los hábitos en este caso si es miedo ahí se trabaja el chakra raíz entonces con reiki trabajamos sobre el chakra raíz va a haber más seguridad pero después tenés que tomar la acción tenés que demostrarlo claro eso tiene que ver con tu energía tu frecuencia y sobre cuánto cuesta no este curso no tiene costo no tampoco es gratis ¿a qué me refiero con que no tiene costo? tampoco tiene precio porque costo es lo que te cuesta a vos te costó tu salud mental física cuando fuiste a trabajar para generar dinero entonces ya se está asociando con algo que te voy a quitar te voy a quitar ese tiempo que vos invertiste te voy a quitar ese dinero y esto no es un un costo es un valor o es una inversión este curso tiene valor porque es información de valor y es una inversión porque vos invertís en vos mismo y por consecuencia también en el nivel 2 puedes hacer sesiones a otras personas y ahí cada uno decide si cobra o no cobra si pide intercambios lo que sea pero está generando abundancia entonces es una inversión a futuro también es una inversión en la familia porque bueno hay una situación y la persona quiere es una inversión porque yo invierto en mí mismo me siento bien conmigo mismo y por consecuencia también mi alrededor se siente bien con respecto a lo que yo aporto a la familia entonces los valores eso los hablo al final pero a ver yo tuve que hacer un aumento pero tampoco es exagerado el aumento así que no se piensen que son miles de dólares porque mis cursos estaban súper accesibles entonces yo no estaba vibrando en coherencia yo tengo cosas que pagar y no puedo tener un valor bajo pero esto no significa que sea caro como suelen decir yo he comparado con los otros cursos que por ahí capaz que se los muestro un curso de de ranking de los dos niveles vale el doble o más del doble de lo que yo estoy entregando y es una sola clase o dos o tres clases como mucho acá son seis clases ahora después al final lo hablo pero primero quiero que yo les puedo decir el valor y ustedes van a decir ah no o si tengo dinero pero no pero si no saben lo que les voy a entregar no saben el valor no van a hacer esa conexión de si quiero o no quiero ¿si? entonces los valores al final o si no después me piden por privado o los mando al grupo tengan en cuenta que cada país tiene su valor y eso lo puse en base a lo que están tiene el valor según cada país en nosotros las otras personas en curso de ranking también tienen la posibilidad de abonar en cuota si tenemos un mes y dos semanas de clases entonces tienen esa posibilidad bueno entonces estamos en energía no sé si queda alguna otra pregunta yo quiero un curso para que me ayude a liberarme de pensamientos negativos bueno ranking por ejemplo podés tratar eso a través de elevar tu vibración de reconocer tus pensamientos negativos no te podés liberar de algo que no sabés que es reiki chacaracorona tercer ojo símbolo sejenki bueno naturaleza en ella podemos encontrar los elementos que están asociados a nuestros cuerpos el elemento tierra está asociado al elemento físico el elemento agua al cuerpo emocional aire al mental fuego al espiritual tierra es lo tangible el cuerpo físico el agua es las emociones el aire es lo mental lo que no se puede tocar el fuego es nuestra chispa divina nuestra esencia nuestro fuego interior entonces esto es información que por ejemplo cuando ustedes hacen una meditación o hacen una sesión de reiki que después vamos a hacer una práctica ustedes van a percibir cosas van a visualizar poco nada a veces va a costar pero esa es información entonces si ustedes ven x cosa rodeado de agua saben que hay una emoción involucrada si hay aire es decir siente mucho aire o ven el aire el viento no sé qué ya saben que tiene que ver con algo mental si hay fuego ya saben que tiene que ver con lo espiritual si es tierra ya saben que tiene que ver con el cuerpo físico bueno humano en nuestro día a día estamos expuestos a diferentes tipos de energía de las personas con las que nos relacionamos y que nos afecta sin que seamos conscientes de esto y acá es donde todos van a empezar a horrorizarse de los hábitos que uno tiene entonces esto por ejemplo es información que uno tiene que integrar para después hacer una devolución o una guía al consultante y acá es lo que había comentado Mónica los pensamientos todo pensamiento emite una frecuencia hacia el universo y esa frecuencia retorna hacia el origen entonces si tenés pensamientos negativos desánimo tristeza rabia depresión miedo enojo todo eso va a volver a ti por eso es tan importante que cuides la calidad de tus pensamientos y aprendas a cultivar pensamientos más positivos esto la mente es una impresora es una impresora 3D vieron las que hay hoy en día bueno similar pero es la impresora de Dios nosotros tenemos acá está la computadora o el celular donde nosotros acá tenemos un PDF este el de la clase es el que estoy presentando eso está ahí acá en el celular y yo quiero imprimir eso bueno lo mando a imprimir y llega esto el cuaderno impreso entonces a nivel de energía yo acá voy a poner y la verdad que me siento inseguro me siento poco merecedor me siento con miedo todo eso voy pensando y esto es lo que yo mandé a la impresora que es el universo el universo va a decir ah miedo poco merecimiento bueno le mando a esta relación le mando a esta persona le mando a esta situación y la imprime situación del día a día este libro entonces tenemos que cuidar los pensamientos porque es lo que nosotros emitimos y es vuelto damos lo que recibimos no perdón recibimos lo que damos ¿sí? por eso les pedía lo del intercambio uno trae lo que es entonces es por eso que tenemos que cuidar nuestros pensamientos y con Reiki podemos trabajar eso también el entorno social las personas que están a tu alrededor influyen directamente antes de continuar esto nosotros tenemos un pensamiento cuando queremos manifestar empezamos este proceso pensamiento una intención amor o miedo pensamiento bueno conseguir trabajo intención miedo y después eso se manifiesta en una acción y tengo miedo la verdad que no sé si voy a salir bien en esta entrevista me pongo nervioso me trabo y digo cualquier cosa y arruino la la entrevista ahí fue el miedo pensamiento trabajo intención del amor me siento seguro estable me siento que me merezco este trabajo doy la entrevista buena energía buena frecuencia y eso les gustó y quedan en trabajo entonces tienen que tener en cuenta que todo empieza acá todo lo que sucede en el exterior es un reflejo del interior el exterior es un reflejo de nuestros pensamientos y de nuestra intención el entorno social las personas que están a tu alrededor influyen directamente en tu frecuencia vibratoria si te rodeas de personas alegres positivas determinadas también entrarás en esa vibración ahora si te rodeas de personas reclamadoras maldicientes pesimistas ten cuidado pues ellas pueden estar disminuyendo tu frecuencia la víbora de la familia la suegra el suegro el hermano que siempre se queja de todo el que habla mal de todos tal vez uno creo que la mayoría ya no vibra en eso y comienza a alejarse o empieza a poner límites si poner límites es genial pero si nosotros nos enredamos en eso y empezamos a criticar también que criticamos a él mismo o nosotros decimos ah bueno vamos a criticar a este otro o si caemos en el ego del otro y comenzamos a discutir de política de religión de espiritualidad lo que sea aunque no pensemos lo mismo estamos cayendo en esa energía baja vayan analizando esto ¿qué pensamientos tienen? ¿tienen pensamientos positivos? ¿neutros? ¿negativos? ¿saben transmutarlos o no? piensen lo que pensaban antes de la clase piensen lo que están pensando ahora algunos van a decir no me va a alcanzar el dinero Andrés va a cobrar re caro tengo que pagar esto o aquello dejé el horno prendido fíjense ¿de dónde vienen esos pensamientos? ¿desde el alma o desde el ego? el entorno social ¿cuándo fue la última vez que estuve en un grupo? familia amigos escuela trabajo lo que sea ¿cómo era la energía? ¿de qué hablaban? ¿cómo me afectó? muchos se sentirán agotados cansados postezan tienen sueño después de juntarse con ese tipo de personas de baja vibración cuando se juntan con personas que dan lo que reciben que reciben lo que dan viceversa como sea y se potencian y se juntan con ese amigo que está bien hablan de sus pesares pero después se alientan uno al otro se comparten y después tienen toda la energía y la fuerza para continuar la música la música tiene poder si solo escuchas música que habla de muerte traición tristeza engaño abandono todo eso va a interferir en aquello que tú vibras presta atención a la letra de las músicas que escuchas porque ellas pueden estar disminuyendo tu frecuencia vibratoria y recuerda tú atraes a tu vida exactamente aquello en que vibras la música nos manipula positiva o negativamente la música es el arte a través del cual nos expresamos la música une si es buena música bueno aunque sea mala música también une las boliches entonces presten atención porque la música es vibración es energía ahí voy Kari tiene una frecuencia puede ser baja el reggaetón por lo general tiene una frecuencia baja la letra la letra puede ser la peor de las letras pero sin embargo si tiene un ritmo atrayente lo cantamos cuántas veces cantamos canciones en otro idioma que no sabemos lo que dice incapaz que habla de tragedia o de tal vez no no tanto de algo negativo pero sí de emociones de de una situación emocional baja y por ahí la cantamos realmente alegres también ayuda a liberar pero no que nos afecte a largo plazo entonces fíjense qué música están escuchando qué música pueden escuchar música puede ser frecuencias pueden ser sonidos de cascada eso también no les digo que abandonen la música sí a veces escucho esta otra música de perreo de desnudo de sexo lo que sea vinimos a experimentar pero que eso no nos influya sí entonces fíjense si podemos hacer un cambio de la música que estamos escuchando sí cari yo en este momento como estoy presentando el pdf yo no los puedo ver sí entonces cari si querés abrir el micrófono si te dice que no podés abrir el micrófono me decís si yo te mando la solicitud o si no escribir cuando quieran hablar acá pueden en la parte de abajo dice reacciones y dice levantar manos entonces yo sé que quieren preguntar o comentar algo será que capaz que o no puede o aprieto sin querer bueno continúo entonces la música bueno el contenido que consumís cuando ves programas que abordan desgracias muertes traiciones peleas discusiones chismes tu cerebro acepta aquello como una realidad y libera toda una química en tu cuerpo haciendo que tu frecuencia vibratoria sea afectada ve cosas que te hagan bien y te ayuden a vibrar en una frecuencia más elevada bueno antes el contenido que consumíamos era a través de la televisión no había otra cosa bueno la radio hoy tenemos esta maravilla y también puede ser una perdición las redes sociales ¿cuánto tiempo gastamos en las redes sociales viendo contenido basura? contenido que no nos aporta contenido de ¿cuántas veces no vimos? mira este video hasta el final increíble lo que pasó estas personas se pelearon yo no les voy a mentir yo me quedo mirando eso pero yo lo voy adelantando no me quedo hasta el final lo adelanto al final entonces ¿cuánto tiempo estamos perdiendo? estamos perdiendo tiempo pero lo más importante es la energía de ese contenido uy a este se peleó con este y la verdad que mi ego dijo este tiene la razón este otro es un tonto y vamos a escribir no porque a mí me parece que no sé qué me comentó este vamos a pelear con este ¿se fijaron en lo que creó todo eso? entonces hay que empezar a filtrar el contenido que consumimos contenido inocente capaz que broma falsa contenido que capaz que no nos aporta nuestra vida pero también no causa un mal pero y si en vez de desperdiciar mi tiempo y energía en ese contenido que no me aporta ¿por qué no sigo a alguien que sí me va a aportar? no tiene por qué ser espiritual me gusta cocinar sigo una página de recetas sigo a un cocinero me gusta la música bueno a ver este habla de muerte este habla de tragedias y este habla de qué a ver este habla del amor propio este habla de cosas lindas bueno dejo de seguir a este y comienzo a seguir a este los influencers hoy en día comparten contenido polémico y que a veces el contenido polémico no aporte nada no tengan una mala intención sino generar vistas o dinero pero si hay contenido que genera odio el contenido que genera odio vende un montón te atrapa entonces fíjense en el contenido que están consumiendo ¿sí? televisión noticiero siempre doy el ejemplo de mi papá fanático de noticiero tragedia muerte que HDP que esto que este político que es una rata que no sé qué ¿qué te importa si no te afecta? ¿por qué lo haces propio esa emoción y después estás mal? físicamente estás mal y después ah sí porque este presidente no porque este otro alguien opina algo diferente y se arma una tercera guerra mundial entonces fíjense cómo estamos siendo bombardeados con información falsa encima y bombardeándonos con esto de ponerte en un lugar de un lado o del otro y comenzar esa guerra en tu familia en tu intimidad entonces fíjense cómo el contenido nos afecta por lo general los que comenzaron este camino ya no ven el noticiero una porque hablan de cosas malas aunque sean noticias reales y otra porque no nos aportan encima después nos quedamos con esa frecuencia del miedo alguien que ve todo el día en un noticiero está así cuando cruza la calle me van a robar me va a caer un avión encima me va a chocar va a salir un loco me van a matar me van a hacer esto me van a hacer aquello yo no puedo salir tranquilo porque mi papá me dice te va a pasar esto o esto o esto o otro aquello este me está cuidando este otro también me está cuidando este chukurei me protege yo salgo a la hora que quiero a los lugares que quiero y no me pasa absolutamente nada porque no vibro en miedo no les voy a decir que en algún momento tengan miedo que mire a alguien así de reloj y que este me va a robar me cruza de vereda pero si yo voy a salir a lugares cualquier lugar donde puede pasar algo y yo vibro en esa baja frecuencia energéticamente ese chorro ese accidente ese auto que va a mil por hora me va a oler y me va a pasar por encima entonces todo se tiene que ver con la frecuencia un familiar que siempre está maldiciendo y quejándose de todo ese es el entorno si una canción está en otro idioma y no sabemos lo que dice pero la melodía está movida también afecta aunque conscientemente no sabemos la letra sí nos afecta pero a ver tenemos una canción de reggaetón que habla de esto de aquella si vos sabes que eso te puede afectar y tomas conciencia y lo estás haciendo no sé cantando bailando por divertirte pero de manera consciente poniendo como un el tomar conciencia es un escudo por así decir entonces no te va a afectar a menos que estés todo el día cantando esa canción y eso ya forme parte de tus pensamientos y tu forma de perspectiva todos los hombres me van a engañar todos los hombres son malos la vida es mala todo es tragedia y yo escucho, escucho, escucho y se va a quedar en mi inconsciente me va a programar bueno continúo un segundo el ambiente ya sea en tu caso o en tu trabajo si pasas una gran parte de tu tiempo en un lugar desorganizado y sucio esto afectará tu frecuencia vibratoria mejora lo que está a tu alrededor organiza y limpia tu ambiente muestra el universo muestra muestra el universo que eres apto para recibir muchas mucho más cuida lo que ya tienes si nosotros tenemos las manos llenas y queremos más no vamos a poder tomar eso porque no tenemos lugar entonces muchas veces para que llegue algo tenemos que soltar soltar todo aquello que ya nos sirva por ejemplo energéticamente nuestra casa nuestra habitación tiene que estar ordenada no tenemos que guardar objetos que nos sirven no después lo arreglo siete años ahí no esta ropa después la coso porque está rota no esta ropa me va a entrar cuando adelgace no esta ropa me va a entrar cuando cuando engorde no esta ropita a a mi hijo cuando cuando crezca le va a servir bueno tiene que crecer diez años el que lo va a tener guardado diez años cuando le puede servir a otra persona capaz que no le guste capaz que se lo coman los bichitos como se llama las polillas entonces todo lo que no sirve ya no funciona todo lo que está roto o lo arreglas o lo das para que lo arregle a otra persona y le sirva o lo tiras ahí se acumula mucha energía negativa el ropero bien armado ordenado ropa ordenada cama abajo no tiene que haber zapatillas bueno ahí ya entra más en específico lo que es el feng shu feng shu no sé cómo se dice cómo tiene que estar ordenado toda la casa para que la energía fluya la palabra si acostumbras a reclamar o hablar mal de las cosas y de las personas de las situaciones esto va a afectar tu frecuencia vibratoria para mantener tu frecuencia elevada es fundamental que elimines el hábito de reclamar y de hablar mal de los otros entonces evita hacer dramas y victimizarte asumiendo tu responsabilidad por las elecciones de tu vida si nosotros yo me quejaba de todo todo salía mal porque ese era mi pensamiento esa era mi programación hasta que hice un cambio de windows reinicié la computadora la pc a través de cambo en este caso cambo me ayudó a mi y automáticamente limpié todos mis pensamientos y comencé a fluir comenzaron a salir las cosas bien yo no hacía nada porque ya estaba cansado de que todo salga mal después de eso de hecho siempre me decían tenés cara de culo parecía que estás enojado tenés el entrecejo siempre fruncido yo por ahí nada que ver pero era porque estaba constantemente pensando en cosas malas entonces por eso parecía que siempre estaba enojado porque estaba enojado internamente imaginándome cosas que no pasaban entonces en el momento que terminé la sesión de cambo había una sonrisa en mi cara y que yo decía wow que bueno en cualquier momento se borra ya mis pensamientos venían de nuevo pero automáticamente eliminé ese pensamiento negativo venían pensamientos negativos pero los eliminaba automáticamente y obviamente que eso después hay que mantenerlo no es simplemente magia sino que bueno hice una limpieza mantengo el orden no es que un reiki por ejemplo no es que me hago una sesión de reiki y me inicio y ya estoy limpio y no tengo que sanar nada no va a haber momentos en que nos vamos a caer pero ya tenemos la herramienta es como si dijeras bueno hoy me baño y ya no me baño nunca más en la vida total ya me baño una vez día a día nos vamos ensuciando si nosotros tenemos hábitos si nos cuidamos nos vamos a ensuciar menos vamos a tener menos olores pero tenemos que tarde o temprano bañarnos entonces básicamente para que entiendan reiki es así porque por ahí algunos piensan que bueno me inicio y ya estoy sano hago una sesión y ya estoy sano hago los 21 días y ya estoy sano en lo espiritual nunca vas a estar sano pero es que claro no es de color rosa no es lineal va a haber altibajos y ahí va a doler menos nos va a tomar menos tiempo en sanar porque tenemos las herramientas lo único que va a faltar es la disciplina la voluntad y la acción si no tienen esa esa intención de la voluntad de disciplina y acción no les va a servir ni este ni otro curso sobre todo en este curso porque acá es mucha acción disciplina y estructura la gratitud ahí ahí